Hola bellezas, bienvenidas un día más. En el vídeo de hoy les voy a compartir un pre-shampoo de proteína ideal para los cabellos químicamente tratados, elásticos, con porosidad alta, dañados por el calor y quebradizos. Comenzamos y en un recipiente vamos a poner media taza de un acondicionador o mascarilla comercial y como siempre les aconsejo de utilizar una económica o que tengan abandonada y no usen porque no les gusta cómo les deja el cabello. El ingrediente estrella de esta receta es la gelatina sin sabor que es rica en colágeno que es una proteína que va a fortalecer nuestro cabello y vamos a estar utilizando una cucharada abundante 8 gramos y dependiendo del color de tu cabello puedes utilizar una gelatina con sabor pero es importante que tengas en cuenta que te puede manchar un poco el cabello y además que tiene menos colágeno. Mezclamos muy bien por unos segundos y no se preocupen si ven algunos grumos. Como segundo ingrediente le vamos a agregar una cucharada de azúcar que aporta hidratación y brillo al cabello. Pueden utilizar azúcar blanca o morena y si no la quieren utilizar la pueden sustituir por una cucharada de miel de abejas. Otro ingrediente que vamos a estar utilizando es la manteca de cacao que gracias a sus nutrientes es un excelente ingrediente que va a evitar la sequedad en el cabello pero sobre todo en las puntas. Y vamos a estar utilizando una cucharada que vamos a poner en otro recipiente. Y por último vamos a estar utilizando un aceite. En mi caso estoy utilizando el aceite de oliva pero pueden utilizar el que tengan en casa y serán suficientes dos cucharadas que le vamos a agregar a la manteca de cacao. Y estos dos ingredientes los vamos a llevar a baño maría con un agua que va a estar caliente pero no hirviendo. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Se demora un poquito pero me resulta mejor. Si ustedes desean lo pueden hacer directamente en la estufa siempre utilizando el baño maría. Y una vez que la manteca de cacao se derrita vamos a controlar que no esté muy caliente y pasamos a agregársela a la mezcla anterior. Y mezclamos enérgicamente por un minuto. Aquí les muestro cómo se ve la textura del pre-shampoo para que vean que la gelatina no deja grumos. Y la consistencia final del pre-shampoo depende de cuánto denso o líquida es la mascarilla o el acondicionador que utilizaste como base. Para guardar el pre-shampoo pueden utilizar el envase de la mascarilla o acondicionador que utilizaron y también un recipiente de vidrio que es lo que a mí me gusta utilizar. Importante que tenga tapa. Se han probado otro de los pre-shampoo que ya tienen los vídeos aquí en el canal y que les voy a dejar el enlace de la lista de reproducción en la descripción y también en el primer comentario de este vídeo. Van a notar que este pre-shampoo es más concentrado, es más rico, lo van a sentir como más pesado. Esta cantidad a mí me da para cuatro aplicaciones pero en el caso de este pre-shampoo lo puedo utilizar hasta seis veces y se conserva perfectamente hasta 30 días. Pasamos a la aplicación y como siempre les recomiendo que el cabello esté desenredado. El pre-shampoo lo vamos a estar aplicando en el cabello sucio y seco. Una cosa muy importante es la de no exagerar con el producto ya que solamente vamos a estar aplicando el pre-shampoo en el largo y puntas del cabello y nos vamos a enfocar sobre todo en lo que son las puntas. Si tienes el cabello maltratado, frágil, tus puntas están vacías, quebradizas, el pre-shampoo es un tratamiento que no debería de faltar en tu rutina y lo puedes aplicar cada vez que lavas tu cabello ya que nos ayuda a mejorar la porosidad del cabello, a combatir el frizz, dona mucha suavidad y brillo y lo más importante es que protege de los agentes limpiadores presentes en los shampoos. Y verás que usándolo con frecuencia vas a notar que tus puntas están más suaves, llenas y que el cabello se ve más abundante y grueso. Y aquí pueden ver el antes y después que les compartí en un vídeo anterior para que vean que las mascarillas naturales si funcionan y sobre todo el pre-shampoo para mantener las puntas del cabello fuertes y evitar que se quiebren y que se vean vacías. Podemos dejar el cabello suelto o lo podemos recoger y el tiempo que aconsejo de dejar el pre-shampoo en el cabello es de 15 a 20 minutos si vas a aplicar después del shampoo una mascarilla y si no vas a aplicar ningún tipo de mascarilla lo puedes dejar hasta 40 minutos. Pasado el tiempo lavo mi cabello como de costumbre y estos son mis resultados. Como pueden ver el cabello queda con mucho brillo a pesar de que no apliqué ningún tipo de mascarilla, queda suave, suelto. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciéramos un cronograma capilar juntas por uno o dos meses. Bellezas y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero como siempre les haya gustado. Muchísimas gracias por verme hasta aquí. Te mando un besito bien grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.